Tú lo puedes haber visto en internet, te lo pueden haber enseñado en documentales Pero gente, el hecho de venir a este preciso lugar donde hay mucha historia Y que todavía existe una persona que te lo pueda narrar y te lo pueda contar Es impresionante Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en Miguel Checa Y hemos venido precisamente a este lugar para conocer este gran monumento arquitectónico Y un poquito más de su historia ¡Rueda, video! O sea, le gustaría que le patelas, no le gustaría que le patelas Dígame, don Santos, ¿cuál es su nombre completo de usted? Mi nombre, mi nombre, mi nombre es Santos Mi apellido y paterno es Hipanaqué Mi materno es Litano Mira, mi descendencia, mi descendencia viene de la siguiente manera Mi mamá fue de acá, de Vicu, Chulucanas Yo he sido de allá también, yo he sido bautizado en la iglesia de San Ramón de Chulucanas Mi papá ha sido de acá, de Bajo Pío de la Arena Mi papá fue Manuel Hipanaqué Castillo Mi mamá fue de Feliz Litano Inga Entonces, ¿en qué año se construye esta hacienda? El año 1904 ¿1904? Porque cuando yo estuve buscando, recopilando información, salía de 1910 Entonces, usted, usted que es la figura, por decir, que tiene ya los años y todo lo vivido Yo creo que nos da esta información de que en 1904 fue construida esta hacienda Y demoraron dos años con esta casa Dos años, ya ¿Y por quién fue construido? Con el arquitecto Don Julio Guinocho de Urqueque ¿Don Julio Guinocho de Urqueque? ¿De Paita? A él es de Paita Cuando yo estuve en el internet, viendo ahí una información que decían que posiblemente era el arquitecto mexicano No, 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 este, mi consejo se confunde en el consejo que esto tiene arquitectura mexicana italiana Es un ajeno a Italia Pero fue uno de acá que fue a estudiar Y Don Julio Guinocho, pues Ya, él fue a estudiar Entonces, por eso es que a veces la historia en el internet se confunde de esa manera Pensando que vino un italiano No, 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 sino que es de aquí No, él es un ajeno a Italia Entonces, se trae este diseño de ella y como usted puede explicar, tiene arquitectura mexicana e italiana Neoclásica 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 Por este diseño así Claro, claro O sea, para ese tiempo que fue construido esto era como un chabón Una mansión, un palacio Mira ¿Qué materiales usaron para construir esta acción? Mira En primer lugar yo te voy a hablar Fue el cimiento, la base de la casa, antes de todo Ya La base, todo el cimiento, estos, cuatro Toda su base Mira, la base tiene 1.30 de fondo 1.30 de fondo Ya, no, con 50 de ancho Ya toda la base No está construida de, como ahora que te hacen en los casos, de puro pil, de la pica, todo Está construido de puro ladrillo con cemento, no más la base Todo esto, puro ladrillo con cemento Y de 1.30 de fondo Arriba ya está construido de adobe ya Adobe, adobe ya De puro adobe Adobe A 5 metros de altura De adobe Y columnas amarradas con ladrillo, sí El segundo nivel está construido ya de material rústico Con cierre Caña brava Caña brava Arriba caña brava Tejida, tejida Con barro y eso arriba de las partes del nivel Eso ya es el segundo nivel Ya Es el segundo nivel ya Su piso, puede decir, su piso de acá, de la parte de la parte delantera El piso, sí Es parqué, es puro gualtaco machimbrado ¿Gualtaco machimbrado qué es? Eso no lleva clavo No está caladito, lleva pegando así No va pegando, pegando, pegando ¿Como la loseta? Ay, ya, ya, pero es de madera De madera O al taco Pero eso no lo puede, no lo puede, si no hay clavo, el clavo, esa madera se raja Es puro machimbrada nomás, nada más pegada, pegadita Ya, pealada más pegadita Y la parte lateral de atrás, ya el balcón, ya es madera, ya esa camera más larga Dígame, y mármol Mármol, también la escalera de caracol tiene mármol instalado La escalera es semicircular Dos ruizas, es semicircular ese mármol Don Santos, ¿cuántas habitaciones cuenta esta casa? La casa cuenta de treinta y seis habitaciones Entonces, en ese número creo que sí ha dado la información que está en internet Treinta y seis habitaciones En los dos balcones, en la parte del pueblo, en la parte de atrás Pero, ¿y en qué se pensó cuando dieron ese número, treinta y seis habitaciones? No, es que, ¿sabe qué? Era una familia bien grande Muy grande ¿Cuántos hijos tenías? Catorce hijos Catorce hijos Aquí me vieron Mira Nietos, hijos, tiernos, todo bien aquí pues Y aquí, ¿sabes cuántos trabajaron así para ver a la familia checa en el tiempo? Treinta, treinta empleados aquí internamente en la casa para decir que a la familia checa no hay más de acá, así que vi a que más sean perronas Claro, pues, claro Claro, tiene gente acá Sí, claro Tenía su, a la parte exterior y afuera, para la parte exterior, tenía, tenía dos cuartos, un baño esos, un cuarto huéspedes que tenía, ¿para qué? Para los visitantes que venían, esos no ingresan adentro, no es un puerto de acceso para afuera Ah, ya está para afuera Para afuera, nada Fíjate que está bien Era como que muy reservado Ya Don Santos ¿Usted nos comentaba algo acerca de estas? ¿Columnas? ¿Muros? Sí, claro Las, las, las maceteritos ¿Maceteros? La parte que simboliza los catorce hijos del señor Don Miguel, sé que la señora fue la historia O sea, catorce hijos que crearon ellos A ver amigos, vamos ahorita a ver los, los muritos ya Acá Uno A ver, ya contamos los muros Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres y catorce Estos son los más grandes estos dos muros ¡Ande! A ver A ver A ver Amigos, acá mira Un dato, un dato bien curioso, bien curioso Es de que nuestro amigo Sando nos dice Que todos esta, esta parte delantera que son muros o maceteros Hay catorce maceteros Que Checa, Don Checa los, los construyó Porque quería que simbolice los catorce hijos que tuvo Catorce hijos, ¿no? Catorce hijos Y estos que parecen que son los más grandes Este es del hijo mayor varón Y este es del hijo mayor mujer Sus dos primeros hijos Está que gente Está que gente Sí hijos Llave original Aún esta casa Por más años que pasen Sigue conservando su llave original Muéstranos la llavecita original maestro Muéstranos la llavecita Ah, mira ¿De qué? De bronce 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 Gente, de lo que les comentaba Mira, esta casona Cuenta con dos escaleras En semicírculo La toma que vemos en el internet Es esta, miren Ah, su magia Gente Los amigos Santos nos dicen Que subamos solamente lo que es el balcón Ya que por los años que tiene esta antigüedad Esta casona puede que se mueva Gente, un dato Un dato curioso Es que como les comentaba Mis compañeros que están acá abajo Don Santos Y nuestro amigo Ricardo Es que el segundo piso de esta hacienda Fácil, fácil Sería como un tercer piso Ya que la medida aproximada Que se tira para hacer los dos pisos No es, es demasiado alto Está ahí haciendo como que un soroche tremendo De verdad Única la experiencia Muchas gracias a todas las personas Por tomarse el tiempo De llegar hasta esta parte de este video Espero que les haya gustado este pequeño documental Acerca de esta gran casona Y como dato importante Voy a comentarles que yo pensaba que Miguel Checa se le apodaba Sojo Y no, ahorita nuestro amigo Santos nos dice Que Sojo fue un personaje ¿Cómo se llamó? Francisco Sojo Francisco Sojo Entonces toda mi vida he estado errado Mis 25 años que llevo he estado errado Muchas gracias maestro Me gusta que Que me haya abierto esta Esta luz A este nuevo entendimiento A este conocimiento Gente Y como les digo Contrastar toda la historia que está en internet Y hoy por hoy Estar acá Dentro Aquí mismo Como un personaje que ha vivido con la familia chica Te vas a hacer Sojo Te vas a hacer Sojo ¿Cuál señor Sojo que vive por aquí? Ya se murió hoy Gente, tremendo Así terminamos este videazo Se me rompió la liga, se me rompió la liga No es que quiero andar con el pelo suelto Pero de verdad gente Tremenda experiencia que el día de hoy me llevo Gracias a nuestro amigo Santos Nuestro amigo Ricky Por acompañarnos En esta loca aventura Y nos vemos Hasta un próximo video Chao, chao Gente, no sería posible venir hasta acá Hasta Sojo Y no probar el rico Clarito Nos vemos Nos vemos Hasta un próximo video Nos vemos Nos vemos Richard Hasta un próximo video Servido 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 A donde no vamos A La Huaca A la próxima parada La próxima parada gente La Huaca